El segundo tiempo realmente hicimos un gran trabajo, a pesar de estar en el NACA, creamos muchísimas situaciones de gol, marcamos uno y pegamos dos o tres más en la llegada que tuvimos, ya en el segundo tiempo casi ya nos quedamos inquietados. Yo creo que nuestro objetivo es seguir viviendo jugadores, estudiando muchos juveniles, por ahí nuevos que se van votando a la selección y eso dejará al futuro de Mónica. Gracias. 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 Gracias.